Hola Carla, soy Adelie y quería mandarte un saludo y un beso desde Bolivia Y gracias por todo, estoy aquí con el querido Julio Y espero muy pronto de ir para allá y conocerte O que vengas acá, un beso, chao Sí, Adelie me mandó un saludo Me llamo Carla y Paola, entonces es Carla Paola Entonces me puse pa' pa' en mi canal Y Adelie me mandó un saludo antes de hacer esta reacción Así que estoy muy emocionada Gracias Adelie por mandarme este saludo y vamos a reaccionar a ti, aquí en el canal Hoy vamos a reaccionar a Sola Ella es una artista de Santa Cruz, Bolivia Así que estoy muy emocionada de reaccionar a ella Este video tiene más de 21 millones de visitas Así que se hizo muy viral en todos los países De hecho en México creo que se hizo mucho más viral que allá Me contó mi novio que ella tiene muchos fans de México Y yo soy de México, así que estará interesante reaccionar a esta canción Así que vamos a reaccionar, estoy muy emocionada Una, dos, tres Yo no creo en el amor, no Esas cosas no son para mí Dejo corazones rotos Enamorarme no va a ser tan fácil Me dicen que soy la que nunca se enamora Me dicen también que me voy a quedar sola A mí me enseñaron que por amor no se llora Menos por alguien que no te valora Me dicen que soy la que nunca se enamora Me dicen también que me voy a quedar sola A mí me enseñaron que por amor no se llora Menos por alguien que no te valora Me dicen que soy la que no se enamora Caperucita roja ahora se convirtió en la loa Yo no estoy solterando arreglada con la joda Pero tengo a tu novio escribiendo hola Ay no, ya no creo en el amor Porque alguien me ilusionó y mi corazón hirió Ay no, lo bonito se acabó Cupido otra vez falló Oh no Me dicen que soy la que nunca se enamora Por ahora también que me voy a quedar sola Por el momento puedo decir que canta hermoso Canta muy bonito Ella tiene un estilo de música que no había escuchado También el estilo de canto nunca la había escuchado en el canal Así que se me hace súper interesante La letra de la canción me gusta mucho Así como de empoderamiento Así que vamos a seguir escuchando a ver qué tal Me enseñaron que por amor no se llora Menos por alguien que no te valora Me dicen que soy la que nunca se enamora También que me voy a quedar sola Me enseñaron que por amor no se llora Menos por alguien que no te valora Me pasó los fines Tomando tequila Mis amigas me decían Esa parte me gustó mucho Menos por alguien que no te valora Me pasó los fines Tomando tequila Mis amigas me decían Que en amor no se confía Yo no creo en el amor Esas cosas no son para mí Dejo corazones rotos Enamorarme no se enamorarme Me dicen que soy la que nunca se enamora También que me voy a quedar sola Me enseñaron que por amor no se llora Menos por alguien que no te valora Me dicen que soy la que nunca se enamora Me dicen que soy la que nunca se enamora También que me voy a quedar sola Me enseñaron que por amor no se llora Menos por alguien que no te valora Dejadeli 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 Solo Dejadeli 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 Excelente canción Me gustó mucho Me hizo moverme así Bien padre Su voz me encantó Creo que Tiene una voz muy muy bonita La letra de la canción me gustó Eso de que no llores Por alguien que no te valora Es la verdad Si alguien no te quiere No llores por esa persona Si alguien no sabe lo que eres No merece tus lágrimas Así que está muy buena la letra de la canción Me gustó muchísimo El video también me gustó mucho Como que es un video con letrita Para que la escuches mientras la cantas con ella Todo muy bonito la verdad Creo que el ritmo fue mi favorito de la canción Me gustó muchísimo Así que Adelie, gracias Gracias por sacar este tipo de canciones Esperemos en otra reacción reaccionar a otra canción tuya Porque la verdad me gustó mucho tu música Así que vamos a darle el like Y vamos a suscribirnos Porque se lo merece Gracias Adelie, soy tu fan Adelie Gracias a todos por haber visto este video Y nos vemos en otra reacción Otro día, ok Los quiero mucho Comenten aquí a quien quieren que reaccione Ahora, ok Bye bye Música 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 ¡Suscríbete!